Música Hola amigos del 30, bienvenidos a Wolfstein de Neoculusus Estamos en el capitulo numero 7, ya estamos en la casa donde era nuestra casa, vaya la redundancia En el capitulo pasado revivimos momentos de nuestra infancia y destruimos el overcommando Dicieron kabum los hijos de perra, pero bueno, vamos para inspeccionar Ok, esto si lo quiero leer, pero va a ser fuera de cámaras, así que ahí se los dejo para los que quieran leer Un cromo J para ver, Lucicel, no tengo ni idea de quien sea, pero bueno, mas coleccionables Ok, para inspeccionar, ok, ahí están para los que quieran leer Ok, aquí había algo El hogar está totalmente destruido Parece que estuviera jugando un juego de terror Pero, amigo, aquí es donde nos bajamos Y aquí es donde le disparamos Estaré pudriéndome en mi tumba y seguiré siendo mejor padre que tú Joder, hombre Ok, oro Amigo, los papás de Olasco Ay, sí, J, mejoras, mejoras, mejoras Tenemos un kit, vámonos con la laser crafting Va a ser supercarga Hola, Chomager Rotor Rebote Cargador ampliado Rotor, mejora lo que carga rápidamente a estas cañones de Chomager Y permite disparar los tres cartuchos No, rebote me gusta, sí Ok, listo ¿Me matamos para inspeccionar? Ok, ok Nota del joven Billy Este sí me gustaría Dice Al papel está rogado y manchado de sangre Juro que seré un buen chico Juro que no desobedeceré a mi padre Juro que limpiaré mi habitación Juro que lavaré los platos Juro que actuaré como un puto hombre Juro que no avergonzaré a mi gente Este texto fue escrito por un adulto Billy Blazkowicz El nombre fue escrito por un niño Vale Se ve que tuvo una infancia muy, 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 muy dura Este, obviamente eso ya está desde el principio Del juego lo pudimos ver Aquí está otro cromo Se ve haciendo, no tengo ni la manera de quien sea Pero bueno Así que pues aquí mataron a nuestro pobre perro Más que nada vamos a subir al segundo piso A ver qué podemos encontrar Ese es rechinido, vale Ok Aquí hay otro Vamos a ver otra vez más No sé quién sea Ya saben cómo sabes Es esto Esto supone que era mi cuarto Otro cromo Hay un frío de cromos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hijo, he hablado contigo He intentado hacerte entrar en razón una y otra vez Y no hay manera Todas las noches me despiertas con tus ruidos Da igual cuántas veces te lo repita Ya te he dicho Ya te he dicho que no hay monstruos en el sótano Lo siento, papá Por la noche los veo como si fuera de día Vienen a matar a mamá Bien Te diré lo que haremos Toma esto Vaya Tú y yo Vamos a bajar al sótano Y si aparece algún monstruo Le pegamos un tiro Entre los ojos A veces la mejor manera de solucionar un problema es encararlo ¿Verdad? Eso sí Sí, papá ¡Sofía! ¿Vas a participar? ¿Los ves? No, papá Los monstruos se han ido Si no haces nada malo Ningún monstruo vendrá por ti, hijo ¿Crees que ya los hemos asustado? ¿Me puedo quedar el arma? Una pregunta ¿Estará cargada? ¿Durmiendo eco no va cargada? Ok Eso estuvo bastante intenso Muy interesante Pero muy intenso Eh, joder Vale, vamos aquí a la izquierda Esto Pues No hay nada Más que nada Vale, vamos aquí Abre la puerta del dormitorio Joder, ¿quién está allá atrás? ¿El papá? ¿El papá? ¿Dinero? En ese caso andas muy equivocado Es muy tarde para venir suplicando ahora No puedes ofrecerme nada que compense lo que nos hiciste Cuando pienso en mi padre Veo desdén y un puñetazo en la cara Cuando te portaste bien conmigo Desobediente Desagradecido Con un cerebro vacío Y una boca sucia como una alcantarilla Ah, ya vi hacia dónde ibas Yo he estado en ese agujero Y Dios sabe que hice Todo lo que estaba en mi mano Para sacarte de allí ¿Qué más quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara No como Una mía alzapegada al zapato Me esforcé al máximo contigo La verdad es que no tenías remedio ¿Es que ahora eres Un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, amigo Toda esa época Dándome con la cabeza contra la pared Viendo como todos estaban en mi contra Y cuando los nazis tomaron el poder Las cosas mejoraron mucho Si cumples sus reglas Te puede ir bien Pregunta a cualquiera por aquí Vlascovich es un nombre conocido Y respetado por todos Pero todo lo que tú tocas Se va a la mierda Y no necesito que apestes mi nombre Un asesino buscado Fuiste al ejército en cuanto te hiciste mayor de edad Le rompiste el corazón a tu madre ¿Dónde está? Muerto Ya no está ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Bueno, pasó que tuvimos una maldita gran guerra Y ahora tenemos un nuevo gobierno con nuevas reglas Se la llevaron Ya no está ¿Y qué es ese extraño atuendo que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos los judíos A la gente de color Y a los mariquitas Este es un mundo de blancos Y los blancos tienen que mantenerlo cristiano La vendiste ¿Y qué? Una mujer que no paraba de quejarse de mí Y que crió a un niño que se convirtió en un asesino Bueno Siempre vi lo que quieras Diez kilos de mierda Metidos en una bolsa de cinco De rodillas Papá, soy tu hijo Ponte De rodillas, joder ¿Qué? Fregón Toma culero ¿A quién lo has amado? Lo han escuchado Todo ¿A quién coño has amado? Bueno Pues... ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ah, jajajajajaja ¡Ay! ¡Ok, ok, ok, ok! Ok, ok Voy a desactivar estas garras Ok Joder, hombre Joder Esto sí no me lo esperaba ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ajá ¿Ok? Ok, esta vez This time Ok Ok, head on, come here ¡Ay, cabrón! ¡Joder! Me gusta esta arma, ¿eh? Ok ¿Qué hago aquí? Tendría que haberme ido a casa contigo, Anya Caigo, caigo, caigo y caigo Espero que me ayuden, más que nada Es él Un gran trabajo ¿Qué sé? Seu, seu General Oh, maravilloso Sí Blaskovitch ¿De veras? Aceptarás amarme y respetarme Hasta que la muerte nos separe ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¿Te gustaría besar a la novia ahora? No, no jodas, no jodas Pero no antes de la boda No me la creo, no me la creo La buena se va Necesitas descansar Mientras preparo la ceremonia No jodas Ay, no ¡Mere damon, herón! ¡Ya amin! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡Cállate, gritona! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡Sí! ¡Sí! Es un concurso Y a mí me ha tocado la china Exacto No, no, yo digo que no No me impedirá que vea a mi cliente ¿Ve bien esto? Léalo Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándose otro empleo ¿Me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente O quiere ponerme a prueba ¿Qué es esto? ¡Quítale esa capucha! ¡Snell, cabronazo! ¡Snell, cabronazo! ¡Joder! Pero por favor ¿Cómo pretende que hable conmigo con esa... Esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema Se queda puesta ¡Ah, joder! Denos un poco de privacidad, por favor Tienes una pinta horrible, tío ¡Joder! Pareces a punto de morirte En serio, no tienes buen aspecto En fin, escucha El juicio será en un par de semanas Y después Te van a ejecutar Y van a televisar la farsa a todos los salones del planeta Así que en lugar de tragarnos esta mierda y no hacer nada Vamos a sacarte de aquí ahora mismo ¡Joder! Es un plan algo arriesgado Pero la seguridad es increíble Así que es la única jugada Que tenemos... ¡Dale, dale, dale! ¡Dame armas, güey! ¡Dame armas! En serio Lo que he tenido que hacer para entrar aquí Y eso que soy tu maldito abogado Bueno, mira Eh, lo que voy a hacer Es fingir que me has atacado Y cuando el cerdo del guardia vuelva a entrar para buscarte Le ataco a traición por la espalda Y le clavo esta cosa... En la base del cráneo Me haré con sus llaves y su pistola Te sacaré de aquí e iremos a los ascensores Nos cargaremos a todos los nazis que aparezcan Directos al garaje Donde Bombate, Anya y los demás Nos estarán esperando con el coche para huir Bien, listo Pues que empiece el espectáculo ¡Jejeje! ¡Oh! Joder No te imaginas Bloque Vamos a quitar esta mordaza Muy bien Al llegar a la calle Habrá persecuciones de coches Y volarán las balas Afuera tienen tanques, tío Aunque tenemos trucos en la manga Si llegamos hasta allí Lo conseguiremos Este güey ya está loco Será bajar al garaje ¡Jejeje! Este güey ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! Me ha atacado, joder Me ha roto la nariz Y luego ha salido por esa puerta Justo por ahí ¡Maldito Terror Billy! ¡Se ha escapado! Retroceda Y tuvo ayuda Entraron por esa puerta de ahí Y le liberaron Eran alienígenas, tío ¡Schnit! ¡Gaz! ¡Simmermann! ¡Sie ha un talent! ¡Sorten a Billen ir a Helene! ¡Guter Schuss, General! ¡Der zuckt noch! Idiota Estaba muerto Desde que entró en el edificio Tadfra Kleiner Liebling Ich bin dein Und du bist mein Liebling So liebling Abra la boca Abra Abra la Eso es ¿A qué sabe? Shhh ¿A qué sabe? La pólvora De la bala Que acabó con su amigo ¿Cómo se siente? Le gusta el sabor Me odio, perra ¿Lo oye? Es mi fuerza De ataque Avanzando hacia sus amigos en el garaje Usted no lo rey Me voy para allá A unirme a la diversión Ania Mi familia Pasan semanas O más Siento que se me vuelven a escapar las fuerzas Rezo para que llegue el fin Por robo y destrucción de propiedad pública y privada Ayudar al enemigo Tortura Terrorismo nuclear Tanto doméstico como en el extranjero Y alta traición Por horribles asesinatos que se cuentan por miles Se le ha declarado culpable, señor William Joseph Blaskovich Es raro verse cara a cara con la verdadera maldad Incluso para alguien con un trabajo como el mío Y me duele que la sentencia máxima a la que le puedo condenar Sea algo tan trivial como la muerte La muerte, señor Blaskovich Nada más que una muerte rápida ¿Algo hace él? Ok, empezamos a mover Ok Puta madre Ya aquí, ya aquí Ya quede, ya quede Ya quede Puta madre Ok Ah Muévete, muévete, güey Muévete, güey Muévete Bien Ah Corre, 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 corre Bien, 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 bien Bien, bien, bien Hijo de tu pinche madre Ok ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, esperamos Ya, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien Ok Ok Hijo Maldito Agualzil Me tengo que alejar de las escopetas Lo más pronto posible Mientras No me jodas, hombre Corre 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 Ok Ok Ok, gracias Uy, papá Ok Ok, gracias Ah, papá Corre, 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 corre Bien, 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 bien Bien Estás medio No puedo disparar Chinga tu madre, güey ¿Cómo que no puedes disparar? Ok Barre, 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 barre Barre con él, barre con él Estoy muerto Ah, joder, hombre Ok 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 Ok, corre, 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 corre Ok, listo Chingas a tu madre Pronto 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 Chingas a tu madre También, güey Ok 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 puta madre ¿Dónde hay la arma? Aquí está, aquí está, aquí Ok Uy papá, corre, 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 corre Ok, a este güey lo voy a flanquear ¡Ay papá! Ok Flanquealo, 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 flanquealo Ok Ok, ármate, ármate de todo lo que encuentres ¡Eh, eh, eh! ¡A lo loco! No me... ¡Ah! Ok, bien, 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 bien Ármate, ármate con todo el brindaje que haiga, por favor Me gusta más esta arma, pero tiene 100 nada más y no es lo que necesito No, pero prefiero esta Sí Ok, voy 200 Joder, vaya que estuvo intenso Intenso, pero más no poder Ok, vamos a coger todo el armamento que tengamos ¡Ja, ja, ja! Me los voy a chingar a los perros ¡Uh, ju! Ok Y todo fue... Lo mejor de todo es que todo fue filmado en televisión Ok Eh, quitamos las dos armas Eh, ok, esta está a tope Esto está a tope Pues esta no la necesito, pero está a tope Vamos a llenarnos de munición de esta, que es la que necesito más 450, bien Ok A tope Ok, bien A tope Hay algo más que necesite Y cínicamente me voy a ir por atrás del pinche águila de estos güeyes Mamá Oh, hijo mío Creí que te había perdido Que no volvería a verte No, Billy La vida está llena de cosas inesperadas Algunas te alegran Y otras te afligen Exacto No estuve ahí cuando me necesitaste Huí y te dejé Me dolió tanto, Billy Cuando te marchaste me sentí como si me arrancaran el corazón Pero toda pena es temporal Lo sabías Y en su mayoría inevitable Me quedé atrás para que te pudieras marchar Y eres tú quien tiene problemas Hay bastantes No te preocupes por mí Mis penas se han acabado No quiero regresar allí Ya no puedo más Eres fuerte, Billy Tú y yo somos supervivientes Combatimos incluso sin saber cómo hacerlo No puedes evitar ser hijo mío Voy a tener gemelos, mamá Aún no han nacido Quiero verlos Quería que tú los vieras Te echo de menos Nos reuniremos pronto Solo te queda un obstáculo que supera él No me jodas La cálida colcha de las ensoñaciones Robada Por la fría realidad Esto no me lo esperaba Esto no se hace No me jodas El Führer El Führer Nos habría ido También juntos Querido Me rompe el corazón Los viejos y los débiles Están condenados No me la creo No me No me jodas No mames ¡Anya, ahora! ¡Deprisa! ¡Tenemos tres segundos! ¡Tiene que llegarle sangre oxigenada al cerebro o morirá! ¡Ay, Dios! ¿Está vivo? ¡Responda! ¡Está vivo! ¡Deprisa! ¡Deprisa que es demasiado tarde! ¡Oh, no! ¡No! ¡Actividad cerebral! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Es un auténtico genio! ¡Se lo he dicho ya! ¡Exus! Max tiene razón. Deberíamos salir de aquí. ¿Está listo para el transporte? ¡Oh, Dios! ¡Él es tot! ¡S***! ¡Desvente! ¡Qué bebé! ¡Mirad! ¡Está... despierto! ¡Sí! ¡Mirad a ese cabronazo con suerte! ¡La única persona del planeta tan dura como para sobrevivir a una decapitación! ¡Señor Blaskovich! ¿Me oye? ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Escucha esto! ¡Mi pueblo en la cabeza! ¡Ven! ¡No ves! ¡No! 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 ¡Qué verga! ¡No sé ni qué escoger! ¡Eh! 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 ¡La coraza del ariete! ¡Ok! ¡Un armazón metálico de refuerzo que protege tus artículos, articulaciones superiores! ¡Como o codos y hombros! ¡Y que te permite investir obstáculos para atravesarlos, tirar puertas, romper cajas y investigar a tus enemigos! ¡Ok! ¡El otro! ¿Qué es ese? ¡Ah! ¡No! ¡Ese no me interesa! ¡Ok! Arnés con... Ok. ¿Cuando actives los arnés constricos comprimerá tu torso para permitirte acceder a espacios estrechos? ¡No! ¡Ya sé cuál voy a recoger! ¡De acuerdo! ¡Gingale! ¡Manos a la obra! ¡Ahora voy a sedarte! ¡Nos vemos pronto! ¡Estoy asombrado! ¡Horrorizado! ¡Y no sé qué más jodidos! ¡Mmm! 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 ¿Esto es real? ¿O estoy en el cielo? ¡Mmm! 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 ¿Qué tal se siente señor Blaskovich? ¿Puede moverse? ¡Claro que puede! ¡Adelante! ¡Demuéstrelo! ¡Mmm! 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 ¡No delightäusperas! ¿NeverLLUNYES? pero que ya acaba. ¿1tale iba besser? un pick-on ¿De qué? así es la nigga ¡Nos vemos! ¡Simpson! ¡Blaskovic! ¿Cómo me veo? El de un hombre nuevo. Dígale, deje que le mire. Me alegro de tenerle de vuelta. ¿Ve esto? Es lo mismo que tiene Shoshana. No, no, no. Conecta la cabeza con el cuerpo. Muy, muy importante no toquetearlo. Puede tener una rara sensación de hormigueo. No hay que preocuparse, es normal. Pero si sucede algo más, dígamelo de inmediato. Por ejemplo, si su cabeza empieza a rechazar el nuevo cuerpo. Cosas así. ¡Mexus! 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 Yo pienso igual, Max. Max L. Max L. Muy bien. He reparado el aparato que quería. Póngaselo. Veamos. Veamos. ¿Qué puede hacer el jone? Vale. Eso es Simpson. Su nuevo cuerpo es muy, muy poderoso. ¿Como cuánto? Bueno, la coraza ariete le mantendrá el torso en su lugar y no se quebrará ni aun cuando le sometan a fuerzas enormes. ¿Sabes lo que eso significa? Que podría, por ejemplo, atravesar esta pared. Vale. Aquí, amigos, voy a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Estamos entrando... Cállate. Estamos entrando en otra etapa del juego. Estoy horrorizado, sorprendido y más extasiado por este juego sinceramente. Me encanta. Así que, pues... Si les gustó el video de hoy, no den like, comenten, compartan. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que me ves. Te lo parecería como no tienes idea. Y si ya me has visto y no los ha hecho, hazlo por favor. Así que, pues... Sin más decir, me despido por hoy. Con un beso, un abrazo y no me vienen atrás. Adiós.